Buenos días, agradecida por esta invitación y por tener un tan amable público aquí presenta, además que estoy muy contenta porque veo que hay muchas taras nuevas, es decir, de otras instituciones. Entonces, me encanta este tema particularmente porque es enfermería y cómo nosotros hemos estado evolucionando, no solamente durante esta pandemia, sino durante toda nuestra carrera como tal. Por supuesto que hablar de enfermería, vamos a recordar lo que es el concepto o la definición, pero que nos da el Consejo Internacional de Enfermeras. Y enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades enfermas o sanas en todos los contextos e incluye promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos discapacitados y personas moribundas. Este fue el último concepto que nos dio el Consejo Internacional de Enfermería en el año 2002. Y fíjense el amplio definición que es nuestra profesión, salud en la enfermedad, desde el nacimiento hasta la muerte, en la curación, en la prevención y en la promoción. Es una carrera que realmente es vocación y es una profesional y es científica además. Un arte. Y para cada uno de nosotros la definición definitivamente, cada uno le va colocando algún objetivo, pero todos vamos a tener casi siempre un mismo concepto. Hablar de enfermería, por supuesto, es hablar de Florence Nightingale, que es la fundadora de la enfermería moderna. Estamos hablando en el siglo XIX y particularmente durante la Guerra de Crimea, que es cuando ella comienza sus labores y cuando comienza sus estudios. La Guerra de Crimea fue entre los años 1853 y 1856 y durante ella el cuidado que le hacía a los enfermos, que en este caso eran los militares, se percató que ellos, aunque se le brindaba cuidados, no había una, en algunos casos no había mejoría y aunque se le brindaba inclusive amor, no veía buenos resultados. Y empezó a utilizar esas técnicas a nivel de estudios, que para ese momento nosotros como enfermería era innovador porque no se tenía, pero utilizó las estadísticas. Llevaba los registros y esa utilización de los registros, con eso midió el impacto del cuidado del paciente, que se transformó en mejoras en calidad. Además, a través de esta observación directa que ella realizaba, logró un diseño de los hospitales. Nada más estamos hablando en los años 1850. Redujo las muertes de los pacientes ingresados durante la guerra. Incluso esto se extendió durante todo el periodo ya después de paz. Demostró la necesidad de la ventilación, la luz, comida nutritiva y ejercicio para restablecer la salud. Fíjense que como Florence Nightingale, en su teoría de enfermería, que nosotros en nuestros momentos de enfermería básica la estudiamos, y ahora se pone de manifiestos aún más, en plena pandemia, la necesidad de una ventilación, como esto, a través de lo que nos explicaba la doctora María Graciela, es necesario. Cómo la luz, cómo la comida nutritiva para nuestros pacientes mejoraban. El ejercicio, muy recordado con nuestros pacientes COVID, es necesario ese ejercicio, esa terapia respiratoria. Y cómo ella, desde esos momentos, igual siempre nos los dijo en sus teorías. Además, en los hospitales, creía que las camas debían de estar a cierta distancia. Una distancia que, por supuesto, en estos tiempos de pandemia se estableció de dos metros, que sería el establecimiento de seguridad. Que no solamente entre pacientes, sino nosotros también tuvimos ese distanciamiento físico. Y se dice mucho al físico, porque el social nunca lo debimos detener. A través de todas estas medidas que logró establecer Flores Neitinger, demostró la necesidad de que las enfermeras, lavándose las manos, disminuyeran las infecciones durante todo el cuidado de estos pacientes hospitalizados que eran militares. Nada más con esta medida, ella logró disminuir la mortalidad del 40% al 2%. Estamos hablando que no eran tiempos de pandemia, que no había COVID. Que era un tiempo de guerra. Y con un lavado de manos, donde no existían antibióticos, donde no existía tecnología, donde no existían muchos otros estudios realmente científicos, logró disminuir a un 2% con un lavado de manos. Para ese momento no se tenían los conceptos de IAS, que son las infecciones asociadas a la atención de salud. Pero creo que ella es una de las grandes precursoras de lo que es un control y de lo que puede llegar a ser una enfermera, ejecutando medidas preventivas. Pandemia. Vámonos ya a un tiempo más cercano. En este caso estaríamos hablando de 1918, 1920. Y todo comienza en Europa, en España. Se denomina así, gripe española, porque digamos que fue donde la detectaron por primera vez. Y en este caso, igual hubo un gran número de enfermeras que estuvieron atacadas por la gripe. Se provocó una carencia de las mismas. Esto no solamente fue en España, sino fue a nivel mundial. Y siendo insuficiente la atención a los enfermos. Hubo también muchas renuncias. Hubo muchas muertes, porque fue una de las más letales a nivel de... Igual se llegó a transmitir a diferentes países y se denominó también como pandemia. Y nuestro país no estuvo exento. Pero nosotros hablamos de pandemia, pandemia. Y vamos a recordar cuál es el concepto de pandemia. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo, lo declara como tal pandemia. Y la doctora Carissa, del OPS, nos recuerda el 12 de marzo cuál es el concepto. Y se refiere a la distribución geográfica de una enfermedad y no a su gravedad. La denomina así, porque reconoce que hay brotes en múltiples países y regiones del mundo. Y que afecta a un gran número de personas. Ya estábamos hablando del 12 de marzo. Desde el año 2019, la Organización Mundial de la Salud había anunciado, muy célebremente, que para el año 2020 se celebraba el Día Internacional de la Enfermería. Y que era nuestro gran año. El 7 de abril del 2020, el doctor Tedros Adán, director general de la OMS, manifiesta que los profesionales de enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud. Y hoy en día, muchos de ellos se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID. Ya para este momento, ya se había reflejado la primera ola pandémica realmente a nivel sobre todo de Europa, como nos explicaba la doctora. Aún cuando nosotros estamos en confinamiento, porque nosotros empezamos en marzo, todavía no tenemos muy pocos pacientes. Yo creo que teníamos como dos pacientes realmente. Nuestra experiencia para ese momento era muy poca. Pero no cabe duda que nosotros igual estábamos preparándonos y ya estábamos en esa línea de batalla. Probablemente la cantidad de enfermeras eran reducidas. Que poco a poco comenzamos a aumentar. Y que fue necesario, porque así lo determinó el curso de la pandemia. Por supuesto que hablar de un liderazgo de enfermería, porque enfermería siendo una columna vertebral en todo un sistema de salud, va a ejercer un liderazgo y va a ejercer su profesión. En este caso, a nivel de pandemia, desde la organización de las unidades en los centros de salud, el cual siempre estuvo orientada de acuerdo a las medidas preventivas, de acuerdo a lo que nos emanaban los organismos, no solamente internacionales, nacionales, sino también, como por ejemplo, dentro de cada institución, o los comités de controles de infecciones, o las direcciones médicas. El conjunto de reuniones que se hacían, pero definitivamente, cuando ya decían, ahora la unidad, la ejecución viene dada por enfermería. El equipamiento, cómo es la distribución del personal, es enfermería quien realiza esta labor. Además, por supuesto que enfermería es la responsable de la gestión para la continuidad en la atención. Nuestros horarios también se vieron afectados. Cambiamos. Antes pudieran ser, teníamos horarios de seis horas, doce horas, por lo general, diurnos o nocturnos. Debido a esta pandemia desde marzo, muchos de nosotros, no solamente en instituciones privadas, inclusive públicas, transformamos nuestros horarios. Eran jornadas de veinticuatro horas, con descanso. Jornadas que para nosotros, evidentemente, eran un poco exhaustas, pero necesarias. Porque éramos, y somos los que estamos, las veinticuatro horas del día, en la continuidad de esa atención y del cuidado al paciente. Eficiencia del uso en los recursos. Muy importante. Teníamos, por ejemplo, nosotros aquí que estamos en una institución privada, tenemos los recursos, pero lo que estaban en las instituciones públicas, tenían muy pocos. Y por supuesto que ellos, con más razón, cuidaban cada inyectadora, cada mascarilla, cada equipo de protección que a ellos se les suministraba, era muy valioso. Para nosotros en instituciones privadas, sigue siendo valioso. Pero al contrario, muchas veces nosotros, como que, aquí hay, no importa. Y esa eficiencia de recursos, también nosotros, la debemos saber gestionar. Utilizar, cada material, que nosotros empleamos, es necesario, para brindar los mejores cuidados. El apoyo a la gestión de cadenas de suministro. Nosotros no trabajamos solos. Seguimos siendo, somos multidisciplinarios. Y por supuesto que trabajamos con personales de farmacia, de logística. Inclusive, por ejemplo, nosotros con tecnología, sistemas. Ellos igual a nosotros, nos ayudan a brindar esos cuidados. A solicitar muchos de estos materiales, que a veces eran nuevos, pero que requerríamos. Y que ellos nos hacían, esa labor, para que nosotros brindáramos. Monitoreo en el seguimiento de los pacientes ambulatorios. Antes de la pandemia, realmente nosotros, como enfermería, muy pocas veces, creo que hicimos monitoreo de un paciente domiciliario. Y particularmente, por ejemplo, en Comité de Control de Infecciones, empezamos, hacer este monitoreo a nivel de los trabajadores. Esto fue un debut como tal, en esta pandemia. Como nosotros, a cada uno de los trabajadores que presentaron síntomas, los llamábamos. Evaluábamos el nivel de riesgo. Era necesario, por supuesto, su evaluación médica, su aislamiento, pero el grupo de trabajo donde él se encontraba, ¿era necesaria una cuarentena? Se establecieron los criterios de cuáles eran las cuarentenas. Se discutían cada uno de los casos, de los cercos epidemiológicos de ese trabajador, en Comité de Control de Infecciones. Y esto se ejecutaba en un equipo multidisciplinario, que no solamente era enfermería, sino también con los infectólogos, con los médicos. Por supuesto, una reorganización, capacitación del personal, a nivel de control de infecciones, y en seguridad y protección. Protección con el equipo, como a través de sesiones educativas, se hacían los recordatorios de cómo colocar, cómo retirar cada equipo. ¿Cuál era el riesgo que corrías? No cuando te lo colocabas, sino cuando te lo retirabas. La insistencia del lavado de manos, pero no era el lavado de manos, era el correcto lavado de las manos, con los 11 pasos que nos hablaba la Organización Mundial de la Salud. La capacitación a nivel de control de infecciones, hablamos que nosotros nos cuidábamos, y nosotros nos cuidábamos también, que éramos individualistas, pero se nos olvidaba a veces el paciente, y se nos olvidaban algunas medidas preventivas, muy básicas, porque ya nosotros estábamos cubiertos, y muchas veces nosotros estábamos forrados desde la cabeza hasta los pies, y cuando dábamos esa atención a ese paciente, se nos olvidaba que nos teníamos que cambiar a veces los guantes, que no utilizábamos algunos equipos porque ya ya estaba cubierto. Por eso ese recordatorio era necesario y sigue siendo necesario en la prevención, en los protocolos, en la ejecución de cada uno de nuestros procedimientos de las formas correctas y seguras. Y, por supuesto, vacunas. Las vacunas a nosotros en Venezuela, como nos dijo la doctora, nos llegó en el año 2021, a partir de marzo, por lo menos comienza aquí nuestra institución a recibir las primeras dosis de vacunas, de los cuales no fueron total para toda la línea COVID, pero poco a poco se comenzó a vacunar, y cómo igualmente Enfermería ejecutó esa vacunación, que aunque estaba realizada totalmente por el Ministerio de Salud, igual como entes privados, se nos pidieron ayuda para poder realizar estas campañas de vacunación. Y así se hizo. Y Enfermería es, por lo general, siempre la responsable y la ejecutora de todas las jornadas de vacunación. Entonces, llevamos las cadenas de frío y ejecutamos cada uno de los procedimientos a nivel de inmunización. Entonces, ¿cómo no hablar de un liderazgo de enfermería en vacunas, cuando igualmente siempre estamos promocionando y estamos ejerciendo cómo vacunar? ¿Y qué sufrimos nosotros? Muchas cosas. Cada uno de nosotros en nuestras unidades vivió distintos momentos. Unos estaban en áreas COVID, otros no, pero el que no estaba en área COVID igualmente padeció y sufrió. Eso no quiere decir que no, que no era importante. Era igual importante al que estaba en COVID. Porque el que no estaba en COVID estaba atendiendo un paciente que ameritaba su atención y que a veces se nos olvidaba porque todo era pacientes COVID, pacientes COVID, pacientes COVID. Pero existía una población que igualmente necesitaba una recuperación de su salud. Luchamos con noticias falsas, a veces entre nosotros mismos. Cuando íbamos a unidades, cuando íbamos a servicios y veíamos nuevas maneras de hacer algunos procedimientos o nuevas formas de transmisión de la enfermedad cuando empezábamos a hablar y a dialogar. Y era un diálogo permanente que teníamos que tener y unas visitas constantes para poder erradicar esas noticias falsas. Los llamados fake news que muchas veces nos llegaban por WhatsApp o por mensajes de Twitter, a veces por el Instagram. Y era constantemente tenemos que decir cuál es la realidad y cuál es la parte científica. Porque a veces se parecían unos mensajes muy científicos, pero cuando leías decíamos vámonos a las fuentes científicas, veamos y instruíamos cuáles eran nuestras fuentes. El estrés que todos vivimos. No cabe duda que cada uno de nosotros no solamente se estresaba en nuestras casas porque nosotros veníamos a trabajar en un hospital y cuando llegábamos llegábamos muy estresados de que nuestros familiares nos enfermaran. Pero el estrés que nosotros vivimos dentro de la institución también porque cada uno de nuestros pacientes nosotros teníamos que darle la mejor atención. Cumplimiento de los protocolos en cada una de las unidades. Se realizaron protocolos particularmente en centro médico casi 18 protocolos de acuerdo a las necesidades de la atención y cada uno de ellos debía ejecutarse tal cual como estaba. Entonces cada unidad y cada jefa de enfermería establecía las normas y el cumplimiento de esto. El aumento acelerado de pacientes hospitalizados que esto llevó a cabo como consecuencia en algunos la muerte. Algo que nosotros aunque queríamos no podíamos evitar y que lamentablemente también nos afectó a nuestro personal de salud a médicos inclusive a enfermeras que es muy distinto definitivamente cuando nosotros presentamos cuidados cuando es un familiar o cuando es nuestro compañero de trabajo y fallece. Además de esto lesiones por presión relacionadas a dispositivos médicos el uso de las mascarillas KN95 uso de mascarillas N95 el uso de lentes de protección o el uso de las caretas faciales muchas veces no generaba lesiones. Los trajes integrales o los boni switch como ustedes le quieran llamar las sudoraciones excesivas con nuestros trabajos constantes por más de 8 horas 12 horas en turnos de trabajo generaban lesiones que nosotros no sabíamos ni habíamos visto antes pero que igualmente la vivimos. La sobrecarga laboral por nuestros compañeros que a veces no estaban por el aumento abrupto de los pacientes y por supuesto el equipo de protección personal que nosotros utilizando y que en algún momento se nos habían olvidado que existían pero que no nos recordó la pandemia y que nos sigue recordando que nosotros somos un personal que está expuesto y que debemos de colocarnos de acuerdo a nuestro riesgo de exposición en cada una de las enfermedades. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera ahorita el viernes la Organización Mundial de la Salud hizo una conferencia esto fue a nivel online y nos da este mensaje sin enfermeras y enfermeros es igual a sin cuidado es preciso invertir en la formación el empleo el liderazgo y la práctica de enfermería. muy orgulloso de trabajar en Centro Médico porque aquí tenemos la formación nos permiten el liderazgo de enfermería ejecutamos la práctica y por supuesto que tenemos un empleo y con esto concluyo con esta hermosa vista y un mar sereno y tranquilo lo importante no es lo que nos hace el destino sino lo que nosotros hacemos de él Lorenz Laisinger 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 Laisinger